...que se viene registrando desde hace 14 meses. 71 cajeros explotados en todo el país. Esto, más allá de tener en jaque a las autoridades, repercute en la actividad financiera. Y de esto es lo que vamos a estar conversando a partir de este momento con nuestra invitada Lorena Lavecchia, Consejera del Sector Financiero Privado de AEU. Oficial. Oficial. Muchas gracias por la precisión. Por favor. Bienvenida a Buendía Uruguay. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué representa esta situación de los cajeros para el cliente y para toda la operativa financiera? ¿Cuáles son los caminos alternativos que se están buscando? Bueno, en principio lo que hace, por ejemplo, en el caso del Banco República, que es lo que manejamos con mayor profundidad, nosotros lo que visualizamos es que el directorio lo que le planteaba a la ciudadanía era, bueno, nos quede ese tranquilo que puede ir usted a cualquiera de nuestras redes de cobranzas. En principio, y las más grandes, no, las más habituales, hábitav y red de pagos. A partir de ahí, nosotros, claro, como ya habíamos detectado las grandes comisiones que el banco paga por mes a esos corresponsales, a los hábitav y a los red pagos, entendíamos que también correspondía darle mejor atención dentro de los locales del Banco República. Y que había cosas sencillas que se podían hacer para seguir atendiendo a trabajadores, a jubilados, y a la ciudadanía en general, dentro del Banco República. Por ejemplo, la atención en caja a la hora de ir a hacer un retiro. Por ejemplo, la atención en caja es eliminar las restricciones, que eso es algo que el banco ya había implementado un poquito de tiempo atrás, ya preparándose hacia la inclusión financiera, restricciones para los retiros, la cantidad de dinero. Previo a la situación de los cajeros. Previo a la situación de los cajeros, aunque hubiera un cajero humano dentro de una dependencia, si usted venía a retirar menos de 30.000 pesos, el cajero no se los podía dar. Necesariamente tenía que ir a un cajero automático o a un corresponsal. Entonces eso fue algo que nosotros le planteamos al directorio, que se ha tomado, y en principio en los lugares donde explotan los cajeros automáticos, y hay atención, se eliminaron las restricciones, es decir, los ciudadanos pueden ir a retirar cualquier monto de dinero y a hacer depósitos por cualquier monto de dinero. Claro, de todas maneras, los ciudadanos concurren a redes de cobranza por diversos trámites, y también, bueno, tienen hoy por hoy la facilidad de extraer desde allí. Sí, ahora, las redes de cobranza, o mejor dicho, hay una comisión implícita en ese trámite. ¿Quién la absorbe esa comisión? Bueno, en el caso del Banco República, la comisión la absorbe el Banco República. Estamos hablando de más de un millón de dólares mensuales de comisiones que se pagan por la operativa que hacen los corresponsables con nuestros clientes. ¿Se le pagan a las redes de cobranza? Se le pagan a las redes de cobranza, efectivamente. En el caso de la Banco Oficial, ahora estábamos conversando un poco fuera de cámaras y aparentemente Banca Privada tiene otros procedimientos que no necesariamente son absorber esas comisiones, pero bueno, habría que investigarlo un poco mejor. Claro, pero en ese caso, en el caso de las comisiones de Banca Privada, ¿quién las absorbe? ¿El propio cliente? Todo indicaría que habría un porcentaje, sí, por lo menos que lo estaría absorbiendo el cliente. ¿Tienen un relevamiento, por ejemplo, de cómo se ha dado la situación en el interior, especialmente en las pequeñas localidades, que de repente contaban o cuentan con una única vía de retiro? Bueno, en ese caso, no sé exactamente a qué nos referimos, porque el problema que hay cuando explotan los cajeros automáticos en los locales del banco es que ahí también hay destrucción de alguna manera de la estructura del lugar. Entonces, a veces no se puede poner rápidamente en funcionamiento, pero ahí sí es hábitat, borrar pagos en la ciudadanía, si no, se queda dinero, sobre todo porque también hay trabajadores dentro de esos locales y tampoco se puede trabajar en cualquier condición. Esa es la situación. Ahora, respecto al tema de la seguridad y tal, bueno, ahí habría que ver en cada lugar cuál es la situación, nosotros ahí ya de alguna manera lo que nos preocupa fundamentalmente, porque, a ver, estamos hablando de más de un millón de dólares por mes, más o menos serían 100 cajeros automáticos mensuales, lo que se podría, esa es la diferencia de dinero, o sea, con lo que pagamos de comisiones hábitat y repagos. Se podrían comprar 100 cajeros automáticos por mes, entonces en realidad el dinero está asegurado, entonces ahí el problema básicamente es cómo se queda la ciudadanía sin servicios y qué hacen los corresponsales con los millones de dólares que le pagamos los uruguayos mes a mes. Bien, y en ese sentido, ¿qué es lo que AEU está proponiendo para tratar de equiparar un poco la situación? Bueno, nosotros ahí lo que vemos es un poco el tema de qué es lo que pasa con las privatizaciones en los bancos del Estado, porque ahí lo que hay es privatización de la tarea, nosotros podríamos atender a nuestros clientes, y de hecho perdemos clientes, porque ese usuario que va a hábitat o a repagos, cuando quiere asesorarse por un crédito, cuando quiere asesorarse por una operativa, el trabajador de hábitat o repagos no tiene por qué saberlo, porque en realidad no es un trabajador que haga intermediación financiera con salarios mínimos de 15.000 pesos por mes, no tiene por qué saberlo, la verdad, y también trabajan con todos los bancos, entonces no necesariamente lo va a asesorar para que compre un producto del Banco República, puede asesorarlo para que compre el Santander, para que lo haga del Escotiabank, etc. Entonces también perdemos clientes en la medida en que no le estamos dando la atención que merecen, y eso para nosotros es fundamental, porque el Banco República es de los uruguayos, pero además estamos gastando muchísimo dinero, hablamos de en 2017 todo el presupuesto de salud del departamento de Rocha fue de un millón de dólares, y eso es lo que nosotros pagamos por mes en comisión. O sea, la idea es procurar que el cliente, bueno, vuelva a aproximarse a la banca como institución de referencia, y en ese sentido, ¿tienen respaldo, sienten que tienen respaldo tanto de las diferentes instituciones, pienso yo, no sé, Ministerio de Economía, Banco Central, para lograr que los bancos puedan de alguna manera recuperar ese rol? No, yo creo que el tema de la inclusión financiera juntamente apunta hacia otro lugar, no apunta necesariamente a que se vuelva a recuperar ese rol, porque de hecho es este propio Ministerio de Economía el que implementa esta ley de inclusión financiera, que también se origina en el Banco Mundial, es una propuesta del Banco Mundial, y que además supuestamente es para intentar eliminar la pobreza en el mundo, o sea, como si tener la tarjeta y no el dinero en la cuenta, porque estamos hablando de que no es por tener una tarjeta que uno es menos pobre, en realidad en todo caso sería por el salario que puede percibir. Entonces, ya de ahí partimos como de una base que no sería la adecuada. Pero además del propio Ministerio de Economía, en realidad lo que se intenta es justamente, por lo menos de los bancos del Estado, hay un trasiego, hay un traspaso del dinero hacia los privados, y todo indicaría que en realidad la idea es que se obtengan más ganancias por comisiones, y no tanto por los servicios prestados, o por el crédito a la empresa, o por el crédito a la industria. Claro, sentís que bancarización, inclusión financiera mediante, hoy por hoy hay público que si no cuenta con el cajero siente que no puede sacar dinero, que no puede hacer la extracción. Pero es que no, es que es la realidad, no podemos sacar el dinero, no tenemos acceso a nuestro propio dinero. ¿Dónde está nuestro dinero? Nuestro dinero está en los bancos, y cada vez es más difícil hacerse de nuestro dinero. Y a partir de ahí, que allá pasó en otros países del mundo, por ejemplo en Japón, donde empezaron a retirar el dinero de los bancos, esto no es para que haya una corrida, lo que estamos hablando es que detectaron los intereses negativos, lo que se llama intereses negativos, esto es que me cobran por tener mi dinero en una cuenta. Entonces en realidad, yo estoy pagando esas comisiones a una empresa X y me están obligando a hacerlo de alguna manera. Y eso también lo permite la ley de inclusión financiera, que si bien hay determinadas operaciones que son gratuitas, y es verdad que el Banco República ha excedido lo que implica la ley, a partir de los dos años de vigencia de la ley, el Ministerio de Economía puede modificar esos movimientos gratis, probablemente, o podría hacerlo, tener cada movimiento, cada vez que queremos retirar nuestro dinero, estar pagando comisiones. Cada explosión de un cajero, además, supone un gasto muy grande para el banco. Bueno, por eso te decía, en definitiva, un cajero automático estaría andando, algunos hablan de entre 10.000 y 20.000 dólares el cajero automático habitual, por eso hablábamos que en realidad, con una comisión de más de un millón de dólares, estamos hablando que nos compraríamos 100. El tema también es que hay daños en la infraestructura, a veces, de los locales, eso es un problema con las explosiones, porque también hay otras modalidades de robo. Ahora se están investigando formas de que no exploten los cajeros automáticos. Hay gente que ya ha patentado inventos, por ejemplo, han hecho invenciones que se están probando en este momento. Lo cierto es que si no los explotan, van con una moladora y los cortan. Entonces, en realidad, la diferencia es que por lo menos podría seguir habiendo cajeros automáticos en las situaciones de servicio, que todos obviamente están pidiendo que se retiren, o no habría daño en la estructura. Y también, hasta el momento, no ha habido personas heridas, no ha habido trabajadores heridos, por más allá del robo y la pérdida de servicios. Es importante, no han habido muertes, eso no es menor, realmente. Más con el número de casos que acabamos de detallar. Para el caso de las comisiones, que tienen que ver con el retiro de redes de cobranza, ¿qué es lo que propone AEU? ¿O de qué manera lo está siguiendo? Claro, nosotros lo que planteamos, de alguna manera, a nivel de Banco República, fundamentalmente, es que esa operativa se puede hacer en los locales del Banco República, y se puede hacer con trabajadores genuinos, porque ahí también es importante. No podemos comparar un trabajador, más allá de que no es mucho del dinero, pero un trabajador de ingreso en la banca oficial cobra 30.000 pesos nominales. Ahora, un trabajador de un hábitat de un repado cobra 14.000. ¿Quién vive con 14.000 pesos en Uruguay? Con 30.000 es difícil, pero con 14.000 es mucho más difícil. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos más trabajadores presupuestados, genuinos, que realmente puedan tener una carrera administrativa, que realmente sean servidores públicos, donde realmente podamos? Si la exclusión financiera es para educar financieramente, bueno, eduquemos financieramente, pero ¿cómo vamos a educar financieramente? En un corresponsal que el propio trabajador que te hace el retiro de la caja de ahorros o el depósito, te vende la entrada para el estadio, te cobra el casmo, etcétera, y cobra 14.000 pesos por mes. Entonces, en realidad, ahí lo que decimos es, bueno, señores, no privaticemos las empresas del Estado. Las ganancias de las empresas del Estado son para restribuir entre todos los uruguayos, es para mejorar nuestra calidad de vida. Y lamentablemente, las de los privados no, son para ellos, o en caso de los bancos privados, viajan a sus casas matrices y no quedan ni siquiera a veces en territorio nacional. Entonces, bueno, cuidemos nuestras empresas porque es nuestro dinero y eso va a hacer que todos vivamos mejor. Bien, y en cuanto a las restricciones, por ejemplo, ¿el horario hoy por hoy es un inconveniente? ¿El horario de apertura de los bancos? Bueno, hay una, por ejemplo, nosotros veníamos planteando y hay resoluciones de asamblea incluso, de tener doble turno de trabajo. Esto no es horario extraordinario, pero el horario extraordinario se debe hacer solamente en situaciones donde realmente hay una dificultad, sino también sustituye puestos de trabajo genuinos. No es eso de lo que hablamos, pero perfectamente podrían haber dobles turnos de trabajo. De hecho, hubo iniciativas, yo me acuerdo porque trabajé en sucursales del litoral o de zonas balnearias donde en un momento incluso abríamos los sábados y los domingos para atender a los turistas. Fue una experiencia que se hizo, tampoco se publicitó mucho, entonces también las cosas fracasan porque tampoco hay una campaña, pero también se podría hacer perfectamente y poder atender o extender el horario. O sea, hay otras formas de hacerlo que no necesariamente implique expulsar a los clientes o usuarios de menores ingresos hacia las redes de cobranza. Bueno, desde ya, suerte para los trabajadores de la banca en este momento de cambios, de cambios de hábitos, de cambios de rutina de los clientes y un nuevo escenario que tiene que ver con lo del activo que definitivamente está afectando al sector financiero en su conjunto. Y sí, porque de alguna manera se empieza a sumar la inseguridad, es decir, bueno, yo voy y retiro todo mi dinero. Una vez diría, bueno, ¿qué le digo a la gente? Bueno, retires todo si dinero de una vez, señor, y olvídese. Ahora, claro, pero si salgo luego y me roban en la puerta es como un poco difícil. Entonces, también el tema de la inseguridad se mezcla con el tema de la inclusión. Bueno, lo que decía Vázquez, ¿no? Hace un tiempo, el tema de cómo habían aumentado las rapiñas también porque de alguna manera cada vez había que robar a más personas para obtener más dinero. Y bueno, todo eso es algo que tal vez no se haya pensado como debía. Y un detalle, más allá de que cambia, es verdad, hay innovaciones tecnológicas, no deberían ser obligatorias, ¿sí? Deberían de alguna manera dejarnos elegir. Y también hay puestos de trabajo que se reconvierten y se está utilizando esa reconversión para privatizar y precarizar esos puestos. Entonces, tampoco debería ser así. Es decir, pueden haber trabajadores también bancarios con un salario mínimo de 30.000 pesos nominales que sean los que atienden por teléfono a la gente o devuelvan los mails que no es lo que está sucediendo en este momento. Comprendo correctamente. Lorena Abecki, consejera del sector financiero oficial de AEU. Exacto. Muchas gracias por tu presencia en el mundo de Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Muy bien, gracias. 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 Gracias.